Olga Tañón está de luto tras el fallecimiento de su hermano mayor, Juan Candelario Tañón, a quien todos conocían como Yayito. La cantante puertorriqueña dio la noticia en sus redes sociales y dijo que tiene, pues por supuesto el corazón roto, pero que en este duro momento ella y su familia tienen las fuerzas para continuar el camino. Abro comillas, me quedo con esos raticos en los que me dio una sonrisa. Escribió, y pues nada, nuestras más sinceras condolencias, tanto para ti, Olga, y que Yayito descanse en paz. Así es, un abrazo fuerte para ella y para toda su familia.